Una jugada y con amor te cantaré ¿Qué voy a hacer? Una vaquera Solo por ti lo voy a hacer Yo leí, yo leí, yo leí Yo leí, yo leí, yo leí Invade el amor, cuando se vea llegar el viento empieza a cobrir Vas a hallar por ti mi corazón y tú ya lo sabes No sé qué voy a hacer cuando tú muestras para besarte otra vez Voy a cantar, a cantar con todo el equipo a ti Yo leí, yo leí, yo leí Yo leí, yo leí, yo leí Oh-oh-oh, oh-oh-oh